Nos encontramos con los señores Abraham Stern, Jorge Serendero y Luis Alberto Peraza. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Al señor Paul Watson. ¿Quién es Paul Watson? Paul Watson es sin lugar a dudas el conservacionista más importante que tiene la humanidad y el mundo y que ha tenido, creo que no hay ninguna persona que haya defendido más los derechos ambientales y sobre todo los derechos del mar. ¿Por qué lo busca la justicia de Costa Rica? Mire, doña María, fue un caso, es un caso realmente triste, casi que de novela. Paul Watson iba a ser nombrado guardián de los mares por el gobierno de Abel Pacheco en el 2002, le iban a dar un premio y de camino se topa en Aguas, Guatemala, Texas con el barco Varadero Bono, que es un barco puntarenense que estaba pescando ilegalmente en Aguas, Guatemala, Texas. Las dos embarcaciones entran en una confrontación que duró más de 24 horas, sin que hubiera ningún altercado hasta ese momento. Se estaban pidiendo unos que levantaran las líneas de pesca, otros que le dejaran libres a los tiburones. Se calientan en un momento los ánimos, se da una pequeña persecución y en un momento dado los dos barcos colisionan. Por supuesto, un barco de metal, que es el que andaba el señor Paul Watson, contra un barco de madera pesquero humilde costarricense. Lleva la peor parte del barco costarricense, sin que sufriera mayores daños. Y regresan los pescadores a Costa Rica y se arma un show mediático de que los intentaron asesinar y que estuvieron cerca de perder la vida. Cuando realmente las lesiones que hubieron en el caso, y se lo digo con total claridad, fue una distensión en un dedo pulgar de uno de los pescadores con 15 días de incapacidad. A raíz de esa lesión, de un dedo pulgar con distensión y 15 días de incapacidad, se inicia una persecución penal que pretende meter al señor Paul Watson 15 años a la cárcel. ¿Usted como representante legal del señor Watson, cuestiona la validez de este proceso que se le ha seguido al señor Watson? Los jueces costarricenses no tienen competencia para conocer la materia. Existe la Convención Internacional del Mar, que Costa Rica es miembro de las Naciones Unidas, y la Convención Internacional del Mar establece claramente que este caso ayudó a haberse conocido en Guatemala porque se dio un agudo guatemaltecas. Hay un montón de abusos y de vicios y sencillamente la corte me los ha rechazado una y otra y otra vez, un argumento muy simple. Estamos en etapa de juicio, el tema se va a dislucidar una vez que el señor Paul Watson rebelde se presente a Costa Rica ante las autoridades judiciales. En el 2016, yo como representante legal del señor Paul Watson, tuvimos un acercamiento con el abogado de los pescadores y con los pescadores del Varadero 1 y llegamos a una conciliación. Nos presentamos ante el Tribunal de Juicio a pedir que por favor homologaran el acuerdo de conciliación. Hacen traer a los pobres señores pescadores desde Punta Arenas que se ganan la vida día a día. Doña Amelia, la audiencia duró, si acaso, 10 minutos y evidentemente tres días después recibimos la noticia que nos habían rechazado el arreglo extrajudicial. El caso está prescrito desde hace cuatro años, desde el 2014 el caso prescribió. Que los tribunales de juicio han aplicado retroactivamente la ley penal procesal, están aplicando una reforma que hubo en el 2007 cuando los hechos son del 2002 y además de eso están inventando un proceso de extradición inexistente. Nos han obligado hoy a tener que denunciar con mucho dolor en el corazón a 10 jueces de la República, pero como se lo he dicho a mucha gente, esto es un hecho que tenemos que pararlo ya de una vez por todas porque esto afecta no solo a mí y a mi cliente, afecta a las futuras generaciones y si esto no lo resolvemos hoy, cualquiera de nosotros está expuesto a ser víctima de una persecución injusta como la que ha sufrido el señor Pobarso. ¿Ante quién presentan la acusación y acusan de qué a estos jueces? Estamos acusando a los 10 jueces, son 10 jueces que han intervenido de una u otra forma en el proceso penal y los estamos acusando de prevaricato, es decir, de juzgar en contra del texto de la ley. ¿Y se lo presentaron? A la Fiscal General de la República, señora... ¿A ella personalmente? A ella personalmente hoy en la mañana. Hoy en la mañana. ¿Y ven otros errores en el proceso? Ah, sí, claro. Están todos indicados en... ¿Como cuáles? Como la inexistencia del proceso de extradición con los Estados Unidos, como el hecho de que han mantenido como rebelde al señor Paul Watson desde el 2006, cuando la ley es clara, que no puede estar declarado rebelde por más de 5 años. Es decir, además de eso, le han dado a las órdenes de captura nacionales e internacionales el formalismo de una solicitud de extradición, cosas que son completamente diferentes. Y el gobierno de los Estados Unidos fue enfático. Además, les advierte que si ustedes quieren proseguir con la captura del señor Paul Watson, tienen que iniciar el proceso de extradición según establece el tratado firmado entre las naciones. No pueden mandarme órdenes de captura, no las voy a aceptar. El señor Luis Alberto Peraza representa a los pescadores de Varadero 1, a los pescadores de Punta Arenas. ¿Qué es lo que ustedes le solicitan, le solicitaron a la justicia en relación al caso del señor Watson? Bueno, doña Amelia, desde que se inició este proceso, ya en el 2002, había una solicitud básica de los pescadores y del dueño de la embarcación Varadero 1, y era la reparación económica por las lesiones y los daños acaecidos, las lesiones a ellos y los daños sobre la embarcación, que son reales y están debidamente documentados. No tenemos ningún conflicto con el señor Paul Watson en cuanto a la protección de los mares. El conflicto se da básicamente en los daños reales, en las lesiones que se presentaron en ese momento. Empezamos a tener una serie de conversaciones con el fin de poder resolver el caso, que de por sí es complicado para todos. ¿Por qué pasa de ser el enemigo de los pescadores a ser víctima en todo este proceso el señor Watson? Víctimas son todos, todas las partes en el proceso, porque un proceso que dura 16 años es un proceso realmente criminal, porque esa persona no puede andar libremente, no puede andar tranquilamente en ningún lado, porque en cualquier lugar lo pueden apresar. No puede venir al país a pesar de que con la fundación Sea Shepherd Costa Rica se quieren realizar algún tipo de proyectos para el Golfo de Nicoya. Entonces, eso hace que Paul Watson sea una víctima en este momento, igual que los pescadores, porque no han recibido en este momento las compensaciones que justamente deben lograr y que todas las partes están de acuerdo. Solo el Tribunal Penal de San José no lo está. ¿Hay quienes consideran que no juzgar al señor Watson perjudica a Costa Rica? Hemos venido juzgando por 16 años y cómo es posible que el propio país que abandera a la ecología persigue a los defensores de la ecología. La única intención y lo que más quiere él es poder volver a Costa Rica y poder ayudar a proteger esos océanos y mares que tanta protección necesitan y que el gobierno no está en capacidad de hacer. Ese es su fin. Después de que a él le truncaron esa oportunidad, definitivamente lo que él quiere es volver a Costa Rica. Gracias, señores. Quiero decirles una cosa. O sea, después de 16 años vuelve a tener una gran vigencia el caso del señor Paul Watson aquí en Costa Rica, sin duda alguna. Seis meses es poco tiempo, un año también. Vamos a ver qué responde la justicia costarricense ante esta nueva gestión que hacen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.